Kosami, líderes en soluciones financieras. No, la verdad, muy agradecido primero con Dios. Creo que sin Él no se da este tipo de bendiciones, así lo tomo, ¿verdad? Segundo, quiero agradecer a Junta Directiva, ¿verdad? Por depositar en mi persona la confianza de tomar las riendas del equipo como todo técnico sueña, desde un principio y poder armar uno su equipo, ¿verdad? He agradecido con mi familia también el apoyo y al aficionado también, ¿verdad? Yo sé que hay muchos a favor, hay muchos en contra, pero esto es así, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos siempre ese lado de la vida, ¿verdad? Pero hoy me toca y la verdad, lo dije a mitad de torneo, vengo a disfrutar mi momento, a disfrutar con mayor responsabilidad aún, ¿verdad? Al frente del equipo y, bueno, necesitamos para servirle nuevamente a partir ya del día de hoy oficialmente como técnico. El cuerpo técnico sigue conformado por Teto Zitán como mi asistente, Leonardo Juárez como el entrenador de porteros, quedando pendiente con el preparador físico, ¿verdad? Ya en las próximas horas o días, bueno, ya se conocerá también quién ocupe esa posición, ¿verdad? Pero tenemos ahí dos, tres nombres que se están manejando. Acá las decisiones de salidas y entradas son mías, la responsabilidad obviamente sea, ¿verdad? La responsabilidad que tengo ahora y como tal vamos a ser muy selectivos en el tipo de jugador. Yo creo que acá ha pasado una situación, ¿no? Que el perfil del jugador para Lucha de la Juve es muy diferente para otros equipos y creo que es ahí donde hemos fallado en la selección de ellos. Yo te lo digo porque me parece desde mi punto de vista que el jugador tiene que ser un jugador primero de mucho carácter, ¿verdad? Obviamente acompañado de un talento, pero sí tiene que tener mucha personalidad. Sabemos lo que representa Xelahú y lo vemos acá en esta sala de prensa, ¿verdad? El seguimiento, lo que arrastra, lo que el aficionado exige, ¿verdad? Entonces me voy basado a eso, ¿verdad? Primero obviamente lo hago con Teto Zitán, ¿verdad? Porque es a la par mía, ¿verdad? De consultas y obviamente, ¿verdad? Digamos en primera división también tengo el conocimiento de este grupo. Pero ahí sí me puedo abocar con Chato, ¿verdad? Porque también él viene de dirigir en primera división del otro grupo donde uno lastimosamente no tiene acceso, ¿verdad? No estamos cerrados a alegarles la oportunidad porque yo creo que todos tuvimos un inicio como jugadores de equipos desconocidos. Que a veces ustedes mismos cuestionan siempre, ¿verdad? Que de dónde viene, que por qué de primera, que... O sea, siempre somos así, lo vamos primero a lo negativo. Pero no estamos cerrados a poder traer jugadores, digamos, ¿verdad? De primera división. Estamos muy abiertos a ellos también y, bueno, bienvenido sea. Ojalá, ¿verdad? Que podamos encontrar ya también nuevas figuras en nuestro valentía. Ese es el perfil que yo siento, ¿verdad? Un jugador que no se asuste en los partidos bravos, que no se asuste cuando el público está en contra, que siempre mantenga esa personalidad dentro de la cancha. Ese perfil es el que a mí me gusta en general del jugador, ¿verdad? Porque sé que Xelajú es especial. Este equipo es muy diferente a todos. Entonces, ese es el perfil del jugador que definitivamente voy a traer. Bueno, yo le digo, yo me siento respaldado desde el día que me confirman como técnico, ¿verdad? Por toda junta directiva. Me veo respaldado desde las situaciones que vamos platicando, ¿verdad? Hacia dónde queremos llevar el club. Le soy sincero, me veo respaldado. Yo veo a un Xelajú grande, pero no veo a un Xelajú fuerte, ¿verdad? Entonces, si creemos nosotros en proceso, por eso acepto y es para mí muy importante tener siempre gente nacional a la par, gente quetzalteca a la par, ¿verdad? En todo mi cuerpo técnico, en el director deportivo, en las fuerzas de formación, ¿verdad? A excepción de Richard Raffo, pero él ya es un quetzalteco más, ¿verdad? Entonces, sí creo que me veo respaldado en todos los sentidos de la palabra. Siempre he dicho, yo creo que acá en Xela nos tenemos que respaldar entre nosotros mismos. Acá en Guatemala nos tenemos que respaldar entre nosotros mismos. Y acá hay gente con mucha capacidad. Entonces, ¿por qué el divisionismo? ¿Por qué el yo sí, aquel no? No, no. Lo que nosotros buscamos es hacer más fuerte al Xelajú. Tenemos ejemplos claros de procesos que hoy son equipos fuertes. Quizás nosotros por historia, ¿verdad? Si somos equipos más grandes. Pero las copas nuestras, las lunas, han sido muy esporádicas. Por eso les decía, yo veo un Xelajú grande, más no fuerte. Y es lo que intentamos hoy. Darle esa fortaleza al club y definitivamente que me veo respaldado. Desde que asumí, o cuando ellos dan la responsabilidad a mi persona de seguir, totalmente respaldado. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. COSAMI, líderes en soluciones financieras.